Se titula La Melodía de la Canción, Corredazo, Don Cándido, Rodríguez, grabaciones de Comando Dicencio, oiganlo Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Urio, Candido, Rodríguez, aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana me limpio hacia sus criaturas Y ya me voy palco, palquín, a arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó, Adrián andaba tomando Y era Comando, no sé, el que le andaba tocando Cuando lo vieron morir, lo invitaron a tomar Al rincón tiene dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez contestó, arriscándose el sombrero Papas que arden por el salto, no necesito dinero Cuando tocaron corridos, catarinos rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a mirarme Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera Y le quitaron su pistola, su marca y sus carrilleras A ver, compañeros, también lo estamos pidiendo por ahí un corrido El corrido de los Pérez, se lo vamos a poner a toda mi gente Claro que sí, con mucho cariño para todos ustedes Pedacitos de corrido Y estos son los Pérez, oigan Y aviéntense un trago de cerveza o tequila En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril, como a las seis de la tarde Muriado en Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, estas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue el monito de luna, el que la mente aprendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Isidro Pérez, deseando y macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredores Mariano Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Vamos a conversar con un pedacito del Correazo de Laurita Garza Claro que sí, con mucho cariño Esta va para las mujeres que son bien, pero bien canitas A orillas del río Brown, en una hacienda escondida La morita mató a su novia, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Allí eran dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Lilio Guerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella tomando de amar, cariño de la alboría Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Vamos a continuar Vamos a continuar porque la gente quiere seguir bailando por ahí con mucho cariño Invitamos a que se quite el frío, a que se suelte, a que se suelte la greña En este retintito que todavía nos queda La gente que sigue aguantando el frío ¡Ánimo! Vámonos con esas guilotas para que les zapatee por ahí bien bonito Al estilo comando, comando norteño Como dice Tres Zapateando, pero zapateando, pero zapateando, zapateando, zapateando Y así se baila, compadre, en el salto presnillo ¡Oiga, primito! Así, así Quítese el frío, quítese el frío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así se baila el guapango ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te estás viendo, ja, ja, ja? ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, la señora, nomás le huele el pelo! ¡Eso! 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 ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume, sume! ¡Sume, sume, 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 sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume! ¡Sume, sume, 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 sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume, sume! ¡Sume, sume, sume! ¡Sume, sume! ¡Sume, sume! ¡Sume, sume! Y un saludo por allá a todos mis amigos que están grabando videos, saludos a los compadres como mi raza, por allá. Doña Mariquita no vienta la mano, porque si la mente le pica el gusano. Doña Mariquita no vienta los pies, porque si la mente le pica el chimpiel. Doña Mariquita no vienta la mano, porque si la mente le pica el gusano. Doña Mariquita no vienta los pies, porque si la mente le pica el chimpiel. Y así se apatean las quinceañeras, compadres, saludos. Doña Mariquita no vienta la mano, porque si la mente le pica el gusano. Doña Mariquita no vienta los pies, porque si la mente le pica ese chimpiel. Doña Mariquita no vienta la mano, porque si la mente le pica el chimpiel. La mariquita no meta la mano, porque si la mente le pica el gusano La mariquita no meta la mano, porque si la mente le pica el gusano La mariquita no meta la mano, porque si la mente le pica el gusano La mariquita no meta la mano, porque si la mente le pica el gusano A ver compadre y zapateele como le zapatea mi gente por aquí en Fransillo, Zacatecas De las grabaciones de Comado Norteño, se llama el Tecolotito oiga Y báilele mi raza Y que se oigan esos dos saxofones de Comado Norteño, miren como lo toca el maestro Julio compadre Con la boca Y así como sufres Julito Eso es todo De arriba Zacatecas ¡Vamos! 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 Salto por el frío, sacate que soy el amor. Eres tu primito. Sí. A ver el primo Germán Débora, zapatero. Que se oiga el teaconeo. Ahí para las que ya no aguantan los zapatos, oiga. Mi mono, la belleza cuesta. Mi mono, la belleza cuesta. Mi mono, la belleza cuesta. Esta es una fiesta, una fiesta hasta madrugada, hasta la madrugada. Esta es una fiesta, hasta la madrugada. Esta es una fiesta, hasta la madrugada. Mi mono, la belleza cuesta. Vamos a mandarle por ahí una de nuestras grabaciones, por ahí, que gracias a Dios, gracias a Dios, nos han apoyado mucho la gente, compadre, de todo el estado de Zacatecas, de todo México, de todo Estados Unidos y del mundo, compadre. Se llama un tema que grabamos, y se llama la burrita orejona, oiga. Ahí se las encargamos en las redes sociales, ya casi por ahí llegándole a los 20 millones de reproducciones, muchas gracias a toda nuestra gente, a todo su apoyo. Y se llama la burra, la burra orejona, oiga. Y como se llama la burra orejona, oiga, 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 oiga. Bonito, bonito. Ahí para los papás, por ahí de Monse, de Anaí, Andrés. Y cuando se echó esa cola, mi ensala, encima camino, el otro es una cola. Y tiene la misma mirada que tú, y a veces le gusta igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, y a veces le gusta igualito que tú. Me veo las orejas, tiene garrapadas, tiene guanetas y las cuatro patas Tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Y tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Yo tengo una burra que es muy lloradora Tiene la aroma y el muñacho, tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Y tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Y cuando se agachiza con la pistola y se nota a mi no lo es por sonaco Tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Y tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Tiene las orejas, tiene garrapadas, tiene guanetas y las cuatro patas Tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Y tiene la beso, mira la gente, y a veces le gusta igualito a gente Vamos a continuar por ahí con más melodías, con más canciones A veces están pidiendo también por ahí la melodía, por ahí la canción de Amir ¿Cuál compadre? ¿Cuál? ¿Lo están pidiendo también hace rato compadre? El flor de Capomo Compadre, están pidiendo por ahí el tema de como tu querer, el silencio A ver si ahorita sale también A mi peor error, a mi señorita, te invito a que los ponemos al aire a todas las racitas Cisneros y Márquez compadre, un saludo para los cisneros y Márquez A todas las racitas que nos acompañan por ahí, algunas peticiones que no traemos a programación Pero igual compadre, hacemos la luchita posible, todo lo posible por... Andere pues compadre Vamos a ponerle dos temitas norteños compadre Ya casi, casi, casi nos vamos por ahí Vamos a ponerles hace rato, nos estaban pidiendo por ahí este flor de Capomo Vamos a ponerlo por ahí para toda nuestra gente que nos acompaña hoy esta noche De las grabaciones de Comando Norteño Tormento Ingrato Y lo ponemos por ahí para mis amigos, por ahí de los últimos temas El cóndor pasa compadre, claro que sí Para ustedes Se llama pues compadre Flor de Capomo De los temas de grabación de Comando Norteño Oiga, échese un trago de tequila, primo ¡Oiga, no! Y mi hermosa, linda, vas creciendo como los capos que se encuentran la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando y ando en abondo con tu grande ilusión Y no me apoyas por ahí Música Bueno, en lo pasado yo voy a tu casa Tú, mamá, tu reo, una silla, para mí Música Tú, mi chiquitita, no quiero olvidarte ¿Qué haces, compadito? ¿Qué haces, compadito? El doctor hasta se va de ladito. 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 No suelte. No suelte, no suelte. El doctor hasta se va de ladito. No suelte, no suelte. No suelte, no suelte. No suelte, no suelte. No suelte, no suelte. No suelte. No suelte y no suelte. No suelte, no suelte. No suelte. Atene porque ya no vamos Son las últimas Quítese el frío, quítese el frío Miren a mamá de las quinceañeras Qué liviana Aquí anda bien cansada Pero mira nomás Eso Saludos para las que ya no aguantan la zapatilla Las que ya cambiaron de zapato De uno y otro Y es la misma Atene chaparrita ¿Cómo sufres ganarito? Y como se oye ese bajos esto señor Señor que va a formar un arca Señor Noé Las que traen el tacón de los ocho Miren nomás Suena Eso, eso, bonito, 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 bonito Qué chulada, qué chulada baila la gente Y no le saque, no le saque Y no le saque Vamos a poner una que se llama Los viejitos A ver cómo la bailan Súmena Arrimo De los viejitos Que suena la cordillera Dicen Ahí un saludo para todas las señales de 60 y más Que ya reciben cheque mensual A los abuelitos Los abuelitos de las quinceañeras Ya se animó el señor doctor Anda bien cansado Pero tampoco raja Tampoco raja Todo el día de fiesta Y mañana nos quedamos al recalentado Eso es todo Ahí para todos los señores de la tercera edad Oiga Esta canción se llama Los viejitos Eso 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 Bonito 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 Es el cenamiento por acá de Zacatecas Ferezillo El Salto Donde San Cristóbal Hasta Miedra Caliente Oiga Eso Y ahí Y arriba Michoacán A ver A ver No se en el taconeo Los frijoles No se van a soltar 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 La parejita que suelte Mañana va a amanecer con riumas Ahí es que No se van a soltar A los que andan bailando alrededor de la pista Mírenlos Mírenlos Ahora si ya hicieron un trío de tres Mírenlo Eso Vámonos 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 a la pista Mírenlo Con vueltita y todo La chaparra Eso es todo Qué ambiente Qué bonito Y los papás de las quinceañeras Mírenlo 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 Los abuelitos Las tías Los tíos Y las quinceañeras Siguen recibiendo abrazos ¡Vámonos! Y vamos a bailar Algo Algo que está perrón Toda la gente Se mueve de emoción ¿Cómo dice? Atenele compadre De nuestra grabación Les ponía el pasito ¡Pero! Y a ver A ver A ver ¿Quién se alcanza? Ustedes se bailaron Nosotros le tocaré Tenemos cuerda Hasta las seis de la mañana Desde Comando Déjenlo solo Déjenlo solo Vamos a bailar Vamos a bailar Y a ver Y a ver Y a ver Ahora sí ya son varios Ya hicieron una Mimorita Mira nomás Y este es el pasito Y este es el pasito perrón Aquí en el salto Frenmío Zacatecas San Grisohal ¡Ánimo! Pasito perrón Rá, rá Asito perrón Son, son ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Chale! ¡Chale! Y así se baila Ninos de comando Bailan en el pasito perro Vamos a bailar Vamos a bailar A lo que está perro Toda la gente grita de emoción Me muerco con esta canción Todo lo toca con el corazón Con el centro y de la frontera El hecho de la que se quita y tal El que se mueve con mucha emoción Este paso el pasito perro Mira nomás Y los doctores bailan el pasito perro Eso es todo Que bien, que bien, que bien, que bien ¡Élchené! Pasito perro Gracias, gracias el salto Gracias a los quinceañeras A los papás por ahí Gracias Gracias a todos por la invitación Bien contentos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Quinceañeras Quinceañeras Papás Padrinos Abuelitos La línea bien bonita Dios se los pague Comando Comando Porque nos vamos al pastel Sí señor Ahora sí Diosito Los bendiga Dios se los pague Por allá todos Gracias Muy amable La gente se ha portado Lo máximo Al cien Al cien Al cien Al cien ¿Qué dicen las quinceañeras? A ver ¿Qué dicen? Gracias Ok, hasta la próxima Ok Gracias por ahí Bien agradecido por ahí Con toda su familia Gracias De verdad Y a toda la gente aquí del salto Como siempre Como siempre Bien portada Nuestros respetos A toda la familia Gracias Comando 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 De Revolta y Zacateca Gracias 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 de soledad es un rumbo, continua a hospitar el mundo del calor. Precipicios se abren a mis pies, infinitos y oscuros en tu ser. Me tiro a la nave, respirar baja, mi alma sin la piel como papel. Estás aquí, todo en mí muere sin querer, no hay más, no hay más sin ti. Porque tu voz puede cambiar estos sueños muertos, toda esta soledad es un rumbo. Con tu voz gritas el mundo del calor. ¡Suscríbete al canal!